Decíamos que sí, que se ha bajado del árbol y que vamos a ver la historia al completo. Bueno, y si el campo tiene futuro es gracias a los jóvenes que continúan explotándolo por vocación. Hoy conocemos a la joven Inma, la ganadera de Alcalá la Real en Jaén, que acaba de ganar el premio Mundo Rural 2021. Ella sola lleva una explotación de ganado caprino, del que extrae la leche, que después su hermano transformará en queso. Una explotación familiar de la que viven, bueno, hasta seguro que va a vivir toda la familia, porque son emprendedores y con mucho éxito. En esta explotación nada es lo que parece. Parece que el ganadero es Francisco, y lo fue, pero la que corta el bacalao aquí es Inma. Mira, Daniela, ¿estas ya mismo? En un par de semanillas ya tiene su bebé. Inma, ¿y a estas cabras qué les pasa? Están a puntito, ¿no? Sí, vamos, le quedan un par de semanillas. ¿Y cuando paren cómo funciona? ¿Llamas al veterinario rural o cómo va? No, no, ellas van pariendo y conforme van pariendo, pues nosotros les quitamos los chatos y los encalostramos y les enseño a beber leche. Yo produzco la leche, mi hermano viene, la recoge y ya se la lleva para la quesería y hacen el queso. O sea que todo el queso está hecho con productos de la familia. Sí, sí, sí. Es así. Inma tiene 33 años, trabajaba en una panadería, pero cuando sus padres se jubilaron no podía abandonar el ganado. Ya mis padres al jubilarse, pues decidí quedarme yo con el ganado. Está agradecida a su padre, que le ha enseñado un oficio y le ha ofrecido un futuro. Él me lo ha enseñado todo, ¿para qué voy a decir otra cosa? Es que ha sido todo. Yo es que desde pequeña lo que he visto. Inma, cuéntame cómo son tus horarios. Bueno, yo me levanto sobre las seis y media por ahí, me vengo y ya empiezo a ordeñar y bueno, y alimentarlo, hacer la limpieza, porque hay que tener mucha limpieza también, aunque se ha ganado. Eso sí, es de lunes a domingo, todos los días del año, eso es así. ¿Vacaciones? Vacaciones, pues no hay. Te han dado un premio. Sí, me han dado el premio al mundo rural, por ser mujer joven. Me llamaron y me dicen, Inma, mira, que te vamos a dar el premio al mundo rural. Entonces, vamos a ver, es una cosa que te da satisfacción, que te gusta, ¿no? Porque, hombre, la verdad es que como somos, tenemos la mala suerte de ser poquitas, pues lo que pasa. Pero muy contenta por el premio, vamos. Marisol parece una oveja, pero en realidad es un perro. Y la criatis convivirón, convivi, ¿eh? ¿A Marisol le dabais el viverón? Sí, hasta que ya se puso más grande. Bueno, entonces nos de extrañar, Joani, que se crea que es un perro. Esa, esa, claro, que se crea que es un perrillo, pero no. La oveja no sabe que es una oveja. No lo sabe, no lo entiende. ¿Qué es el problema? Francisco parece un padre tímido y orgulloso, y lo es. Francisco, ¿usted está orgulloso de su hija Inma? Sí. ¿Por qué? Ella porque va a coger lo que yo he soltado. ¿Usted se pensaba que justamente Inma era la que iba a continuar el negocio? Yo no lo pensaba eso. Entonces, ¿usted diría que su hija Inma es una mujer fuerte y valiente? Sí, fuerte y valiente. Más que el país. Más de lo que parece, ¿no? Si parece, parece. Está más fuerte que el vinagre, ¿eh? En esta explotación casi nada es lo que parece. Es incluso mejor. Porque todos son lo que han querido ser. Ganadera, perro y padre orgulloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!